Música Éramos músicos que habíamos instalado un estudio para hacer música era como este sueño romántico que tenemos los músicos, que instalamos un estudio para grabar nuestras cosas y poder publicar nuestras cosas y nos daba un aire que nos ayudaba a respirar dentro de una sociedad que era bien aficiante y había una yo creo que un deseo instintivo de supervivencia de hacerse escuchar y de que se entendiera que el lenguaje y lo que queríamos decir era distinto Y me acuerdo cuando sale este disco fue un disco así que me me voló la cabeza porque además yo nunca había escuchado los electros no tenía idea de la historia de este personaje que era Carlos Cabezas que estaba sacando este disco El disco tiene una articulación cierto en términos de producción musical por decirlo que hoy día no resistiría ningún productor musical aceptaría todo lo que sucede en el disco porque es un desorden me encuentro que es un disco fundamental por sonoridad por la lírica por los textos situados en esa época en esos años como que hasta el día de hoy me cuesta como entender como como llegó a ese punto esta situación también de de que el disco no estaba disponible que está descatalogado que hay un tema con la industria mucho catálogo importante de la música chilena está en esa misma situación Apareció esta idea que que hizo harto sentido también de hacer una especie de declaración de principios con respecto a eso tomar la decisión de grabar nuevamente el disco Cuando escuchas un disco toda una vida y después lo empiezas como a sacar para interpretarlo, para tocarlo hacia la gente y como que te viene como otro como en el hocico, ¿cachai? Para mí es como hasta emocionante participar de este, revivir este disco que para mí fue tan importante en esa época que finalmente se transforma en un disco medio de hito De compartir musicalmente con tu ídolo eso es... escuático Encontrar a músicos que fueran significativos de tantas cosas de la época, de la ciudad, de Concepción fue una experiencia muy potente para todos nosotros Fue una experiencia mucho más explosiva y detonante que de lo que habíamos pensado antes Pocas personas pueden relatar eso, ¿no? como ser fanáticos de un disco y después verse replicándolo Pienso que la gente lo recibió de super buena manera Tengo muy lindos recuerdos del concierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!